Emilia Díaz Hernández, ¿de dónde soy? La Reinser, San Andrés La Reinser. Para mí, yo sigo siendo de La Reinser, sigo siendo de La Reinser. Claro que ya no me he visto como de traje, como allá en La Reinser, ya no me he visto. Ya no me he visto, ya no lo pongo la ropa de allá. Pero aún no digo que ya no soy de La Reinser, claro que soy de La Reinser. No dejo de existir que ya no soy de La Reinser. Yo para mí, hasta la muerte, que así soy. Mi mamá, mi papá, viven en su casa. Y sus trabajos son de campo, así como sembrar maíz, frijol, o otros trabajos más, así como sembrar flores. Es su trabajo que se dedican ellos. Y así como mi mamá, que ya no muy sale al campo, pues tiene otro trabajito, así como artesanía. Es la que se dedica a hacer telares o blusas, hechos así como guipiles. Y otras mis hermanas, lo mismo, también trabajan así de artesanía. ¿Era una decisión difícil para ti, para venir aquí a la ciudad? Bueno, para mí sí. Para mí sí. ¿Por qué? Porque, bueno, mi idea yo, pues, salirme para no trabajar en el campo. Me gustaría estar así en la ciudad. Era mi decisión. ¿Cómo sentían tus padres cuando tú viniste a la ciudad? Bueno, mis padres, bueno, más que mi mamá. Ella no quería, pues, que yo viniera, porque, porque allá, claro que los ayudo mi mamá, ir a trabajar en el campo, pues, hacer qué hacer en la casa. Como yo, bueno, somos seis hermanas, pero los demás, mis hermanas, ya eran casadas. Tenía yo mis hermanitas, pero estaban chiquitas. Estaban chiquitas, entonces yo más la que yo lo ayudaba a mi mamá. Entonces, cuando yo le dije a mi mamá que sí me voy a ir a trabajar en la ciudad, pues, a buscar la vida mejor, como yo le digo. Claro que mi mamá, pues, claro, no le pareció tan buena, pues, la noticia que yo le di. Pero, más que nada, no le quedaba, no me quedaba de otra, pues, más que venir, ¿sí? Pero, ¿puedes ganar más dinero aquí, sí? Bueno, no es tanto, no es tanto. El problema, como yo te digo, que ya, ya no estoy, pues, que así en el campo, sufriendo en el calor o irme en el campo a hacer limpias de milpa. Yo tengo un hijo y mi esposo también trabaja y yo también, yo trabajo. Y mi hijo se va en la escuela. Sí, ya en las tardes, pues, ya me paso un rato con mi hijo, ya en las tardes. En primero tengo que pensar a mi hijo, más a mi hijo lo pienso, porque no, no pienso dejarlo, pues, ¿qué tal si algo me pasa en otro lado? Pues, claro, mi hijo es la que va a quedar sufriendo, ¿sí? Es poco lo que gano, pues, aquí, pero yo sé que estoy con mi familia. No estoy separada con mi familia. Lo importante lo hago por mi hijo, que no quiero separarme con él, ¿sí? Ahora que sí está chico, pues, no, mucho menos me voy a separarme con él. Mi hijo es nacido aquí en la ciudad de San Cristóbal. Pues, yo creo que él, pues, ya es un poco difícil que vaya a adaptar donde soy. Como mi esposo también aquí trabaja también, pues, aquí estamos ayudando yo y él también para ver cómo, cómo lo podemos educar el niño. Es lo que estamos haciendo así. Claro que no ganamos demasiadamente, al menos que sí tenemos para la comida, para la salud, para otras cosas más. ¿Ustedes tienen miedo que él va a ir a Ciudad México o a Cancún o a los Estados Unidos o a Europa? Pues, bueno, hasta ahorita lo que estoy pensando, pues, si yo le puedo dar lo que necesita, pues, yo creo que no es necesario que se vaya en otro lado, ¿sí? Lo que quiero es que, bueno, lo que quiero ahorita que yo le puedo darle más el estudio, que tenga estudio, que tenga como, como para más, que tenga posibilidad como trabajar y donde, que no lo rechacen, pues. Y es la que estoy luchando eso. Mi trabajo, lo que estoy haciendo, más que lo tengo que pasarlo ya a mi hijo. Es la que estoy, estoy haciendo. Cuando tú eres joven, ¿su primer idioma era español o era...? No, era, este, dialecto. Mi dialecto es tzotzil. Tzotzil, sí. Es la que hablo así 100% en tzotzil. Y más 50% español. Sí. Nada más, este, tzotzil y español. Nada más tengo dos idiomas, tengo más español. ¿Era difícil para aprender español? ¿Aprendiste español en la escuela? Bueno, yo no aprendí en la escuela. Ya después aprendí por mi trabajo. En la escuela, cuando estuve en la escuela, claro que no aprendí nada. Sí, es un trabajo que sí me costó un poco. ¿Enseñas tu hijo tu idioma? Este mi idioma, sí. Bueno, claro, lo entiende. Pero para que se ponga a platicar, así como nosotros no. Sí, pero sí, la entiende muy bien, la entiende. ¿Y su esposo ahora también? También, es idioma, este, tzotzil, pero no más que él, él es de Chamula. Este otro, así es que por su municipio, es de San Juan Chamula. Y yo, mi municipio es de San Andrés, la Reza. ¿Conoces si algunas personas de San Andrés han salido a los Estados Unidos? Bueno, sí. ¿Y por cuáles razones? ¿Por cuáles las razones? Este, se van porque no tienen dinero, o porque deben dinero y necesitan pagarlo. Entonces llega el día que lo van a pagar y no tienen cómo pagarlo. Entonces es por eso se emigran en otro estado, se van pues en los Estados Unidos. Pero hay veces, hay veces sí encuentran trabajo y hay veces no encuentran trabajo. Regresan igual o más o menos regresan mejor o más peor. Un micuñado que no tiene mucho que regresó, hace como cuatro meses regresó. Dice que allá en Estados Unidos trabajó así en el campo, sembrando fresas o cortando frutas, no sé qué, otras cosas más. Estuvo casi dos años, pero muy poquito lo que ganó. Porque cuando estaba aquí en Chiapas, pues como debe mucho dinero, nada más mandaba para eso. Y ya al final de cuentas ya se regresó, pues pagó lo que debe, pues no le quedó para él, pues nada más tuvo que pagar la deuda que debía. Sí, y por eso hay mucha gente pues se van así. Es bonito el trabajo ya, pero más que nada que sí sufre uno demasiado. Tiene uno que levantarse temprano, entrarse uno tarde. Y hay veces comen bien y hay veces comen mal. Como quien dice allá en los Estados Unidos, pues sí, sufren demasiado. Hay muchos maltratos, como dice él, como él pues no habla mucho español, muy poco español. Entonces el trabajo encuentra, pues claro que no es tan fácil para él, pues como no puede hablar bien español. Entonces hay patrones, pues sí, no entienden español también. Para él, pues es un poco riesgo. Pero un amigo que encontró pues allá, pues claro, les echó la mano, le consiguió el trabajo y así empezó a trabajar. Donde estuvo mi cuñado nada más él y su hermano, son dos ellos nada más. Casi todos los trabajadores que están allá, pero claro, estuvieron, como quien dice, son de otros lugares. Y también las que están allá, claro, hablan puro español. Y mi cuñado, como no muy habla español, pues claro, sí, lo sintió difícil. Lo sintió difícil porque no podía platicar, no podía preguntar cómo iba a trabajar o cómo iba a hacer todo. Es un riesgo para que estuviera. No, no hablan español, no hablan español y no hablan ingleses. Aprendieron más o menos a español. Inglés como que no. Sí, no, casi no, porque sí, hay palabras que sí, entendieron un poco, pero muy poquitas. Muy poquitas. Más español que sí, más o menos, ahorita ya más o menos se entiende. Sí. Como es la primera vez que viajo, pues nunca pensaba viajar allá. Pero por caso de necesidad, pues tuvo que emigrar hasta allá en los Estados Unidos. Sí. Gracias. 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 Gracias.